Juana Vargas, presidenta de la Junta de Vecinos de esa localidad, dijo que tomaron la iniciativa por la dejadez de las autoridades municipales. Nosotros nos vimos obligados a hacerle algo a este Badén, ya que pasamos el año entero en el ayuntamiento solicitando este Badén de la Libertad y de la CAUNAVO. Pero no nos fue posible y ya los vehículos no podían cruzar. Nosotros con esfuerzo propio de la comunidad y trabajo de nosotros, Cristian y los demás, nos pusimos y hicimos un apaleativo. Pero esa parte ahí, la otra parte no sirve. Yo quiero que ustedes lo enfoquen bien para que no crean que nosotros estamos hablando mal de nadie ni estamos discriminando a nadie. Si no, nosotros hablamos porque tenemos que hablar por lo que presentamos aquí. Y este ayuntamiento no está haciendo nada porque hasta la basura le da trabajo recogerla. Nos vimos precisados, ya que ustedes despalpan cómo está eso, totalmente deterioro. Esperamos que a raíz de que nosotros no atrevimos a sacrificarnos, a venir a reparar el Badén, que ellos ya acudan a resolvernos dichas problemáticas. Ya que esta comunidad es muy laboriosa y muy trabajadora como el pueblo de San Francisco de Macorí, así lo sabe. Y en ETN, Robinson Polanco.